hola qué tal chicos yo soy arlex bienvenidos a la diversión bienvenidos a una nueva reviva en el canal un nuevo juego señores como siempre espero que les guste y ustedes lo pueden con su precio si 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 no like señores este juego no requiere conexión a internet se fue de un horizontal y pinta estar bastante bueno bastante interesante sea por ahí me duele la cabeza donde estoy tocamos en cualquier lugar a ver oh my god estamos dentro de qué vale ya podemos movernos recoge las pistolas de la mesa un palet esto de una vez se ha puesto bueno déjame me asomo por aquí está lloviendo no se ve nada para allá pero esta puerta se ha abierto automáticamente tiene un computadorcito resistencia dice oh my god dale murió ese perfecto ojo vale menos mal eh ok estos tipos mueren y me van dando cositas bueno no se ve nada mal a ver qué hay aquí opale que era eso dinero como que lo he tirado venga vale muere ese y aquí hay un portal hacia no se donde eh miren esto nos vamos para allá jajaja o sea acabamos de salir algo que no sabemos y de repente mira vaya esto se sintió raro quién es ese tipo a ver en qué puedo ayudarte subir de nivel tu equipo tienda actualizar equipo subir de nivel alma 61 de 2000 no puedo no ok perfecto en nuestro equipo la pistola la podemos actualizar no lo tengo no vale es que no tengo nada no tengo nada chicos o sea de momento no podemos hacer nada toma este dispositivo úsalo para encontrar el camino hacia el enemigo o el portal más cercano vale vale qué es esto activar qué vale muy bien lo bueno es que no requiere conexión me ha gustado acá que tenemos listo hace con conexión bueno chicos pues entiendo que ya tenemos que irnos a la acción y aquí es como la tienda el tipo ese es como la tienda vamos toca dos veces el lado izquierdo para el izquierdo de la pantalla para comenzar a correr toca este botón para encontrar el camino hacia el enemigo o portal más cercano qué jajaja vale me guía ahí por el piso vamos mueren 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 vale vale estoy intentando como hacer un headshot o algo pero no no se puede no se puede que vale que sigamos por allá o sea no se puede no se puede no hay otra manera digámoslo así de de disparar un poco más alto ya eso todo ah ok oye no está mal eh me gusta todo esto futurístico y estos lugares así bastante chéveres me puedo ir para otro lado nada no bueno hacia el portal entonces has llegado al portal tu botina actual 105 tenemos ahí como unas gotitas y 82 monedas a dónde vamos desde aquí ojo bunker mantén el botín actual y regresa al bunker o duplica tu botina actual y continúa al siguiente nivel vale pues hay dos opciones de momento vayamos al siguiente nivel vale o sea nos duplicaron ahí las cosas pero podemos perderlas en el camino chicos qué es esto este botón para cambiar el modo de puntería precisa ah quieto eh quieto quieto compañero mejor sin eso eh mejor sin eso porque siento que no no o sea que que no tengo control y no puedo moverme ahora lo vamos a utilizar vale uh dios me pegó este tipo my god oh my god no me puedo ir para atrás si 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 vale vamos bien perfecto wow 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 vale vale almas perfecto chicos se mueve bien el personaje muy rápido aquí viene gente eh resistencia dicen a ver qué pasa con esto wow 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 venga 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 oh my god oh my god oh my god vale muere este y había otro si lo estoy mal vale vale podríamos ahora sí intentar volver al búnker chicos vale por qué porque vamos a asegurar un poquito el botín que tenemos podemos avanzar pero podemos asegurarlo bien tenemos dos dieciocho y cuatro dieciséis si volvemos aquí eh por ejemplo a ver en la tienda eh esta cuánto mil setecientos es que no me alcanza pero en el equipo podemos mejorar por ejemplo esta podemos actualizarla eh por ejemplo el daño eh por ciento sesenta y cinco la voy a mejorar ah un momento eh un momento que que no solamente un momento por ejemplo esto sí y por qué no tengo de estas cositas chicos tengo cero cero de esos engranajes chicos tengo cero de engranajes señores ceros de engranajes no sé cómo se consiguen los engranajes estos bueno volvemos toque ese botón para tener tu linterna toque para continuar ok vale pues nos van dando más cositas no con esto sé que es por allá no hay otra opción abrimos aquí resistencia vale muy bien perfecto bien ese para acá ábreme la puertita yo creo mire 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 se podemos despararlo por la ventana sí vale este ya era que les pasó y si eso tiene pinta de ser como como zombies miren se me hizo que se tenía arma parecía no me gusta me gusta el mapita y ese y todo qué pasa ah están pegándole a alguien no alcance a llegar no bueno aquí no hay más ocho que no es por el portal Listo, ojo, vamos a darle siguiente nivel Nos vamos a arriesgar Chicos, nos vamos a arriesgar A ver que tan complejo es Vale, vamos a ir por acá Podemos prender la luz Podemos prender la luz Ese tenía balas, eh Listo Vale, muere ese también 18 almas Vamos a ver si van sumando Tiene que ser 19 Oh, 24 Vale, perfecto Va sumando Más 20 almas, dice Ojo que también podemos Dispararle a los tanques estos de combustible ¿No? A ver Vale Sigamos Continuamos Duplicamos lo que tenemos, chicos Pero vale, ojo Que lo único que no tenemos Son los engranajes esos Esto que es otra persona Granada de fragmentación Vale, listo Se hace que yo le agranadas Poco a poco, ¿vale? Pero Mira, quiero dispararle a eso Eh, vale, muy bien Vale, ojo Ojito, ojito La granada es poco Pero creo que nos va a tocar utilizarlas Lo bueno es que me permiten regresarme, eh El movimiento está bastante, bastante bueno Y los gráficos están súper buenos también Además la ambientación y todo esto Miren Pum ¿Sabes otra cosa que me gusta? ¿Cómo se vienen las almas hacia acá? O sea, ese cosito blanco ¿Cómo se vienen hacia acá? Ah, estas son las piezas esas Pero porque decía que tenía cero, chicos Y habíamos ya tumbado a estas varias, ¿no? ¿Por qué decía que tiene cero? Qué raro Se me hace un poco raro que diga que está en cero Si ya Oye, que no está tan difícil Pum Me gusta eso No está tan difícil Eh Vale, a ver si nos toca volver al búnker No está tan difícil, ¿qué? El tema de guiarse Está fácil O sea, igual te ponen ahí Que te van a decir por dónde Pero mira, 128 Ahora sí creo que podemos lograr algo Voy a mejorar mi equipo ¿Cuántas tenemos? Un momento, un momento 618 Vale, tenemos un silenciador Vamos a mejorar nuestro equipo, ¿vale? Vamos a darle ahora sí a actualizar Vamos a mejorarle El daño Vamos a decir que sí La cabeza se puede mejorar también Digámosle que sí Y nada más ¿Preguntos por cargador? No No se puede mejorar Bueno, hemos hecho una pequeñita mejora ahí Pero creo que Tiene que Funcionar Y tenemos gotitas de agua 1963 Chicos Yo creo que es para que se utilice cada cosa Ah Silenciador Vale, ahora tenemos un silenciador Miren que ya le van poniendo más cosas La linternita por acá Eh La granadita Ok Opale Opale Que bueno que van saliendo ahora varios Eh Uh, nos dieron un logro Que bueno No estoy conectado Pero No estamos conectados a internet Pero el logrito este Nos sirve Hay que pasar y apagamos Se ve muy oscuro Es mejor así con la linternita Opale Boom A ver Quiero ver Esto Aquí creo que tenemos las Vainas estas Ah Estas son monedas Algunos son monedas Algunos son monedas Algunos son como los Engranajes esos Perfect Ojo Tenemos que ir buscando por todo lado Saben otra cosa Parece que así En secuencia Es decir Sin volver a Al menú Y esto Avanzamos como tres Más o menos ¿No? Logro desbloqueado Ups Eh Vale Siguiente nivel No sé si pude dañar El 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 Cositos Ese que estaba ahí Oye Está muy bueno el jueguito Chicos Está bueno la verdad Como les digo No es complicado Guiarse Moneditas Wow 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 Chicos Wow Chicos A ver Vale Iba a utilizar la granada Chicos Pero está en cero Está en cero La granada Me mataron No se dan con cuentos Chicos Bueno Podemos ver un anuncio Le vamos a dar continuar ¿Ves un anuncio Para conservar tu botín? No Ojo Miren El juego nos está diciendo En que momento Podemos ver un anuncio Eso me parece Que está muy bien ¿Vale? Miren ahora Donde volvemos Aquí Al cuartito de acá Vale Vamos a ir a jugarlo Una vez más Está interesante ¿Vale? Ahí nos metimos Como que a saco Como se dice Pero claro No contamos Con la astucia De estos queridos amigos Que ahora están más poderosos ¿Dónde está mi barra de vida? Esto sí necesito saberlo No la veo Chicos ¿Ustedes la ven? No sé dónde está La barra de vida ¿Eh? Vale Eso cada vez se va poniendo Más terrorífico Los chicos ahora Se tiran por el piso Y esto Miren, miren, miren Son zombies Ahora ¿Eh? Vamos, vamos Perfect Perfecto Avancemos Sí chicos No sé dónde está Mi barra de vida Siete Dice por ahí Se pelean entre ellos Venga Venga No vamos a ir para allá Sin tomar esto Eso es Seamos aquí Le damos duplicar De una señores Duplicar No hay que volver Al botín Bueno A menos A menos de que ya haya Un nivel bastante complejo Aquí creo que es fácil saber ¿No? Mira, si decimos Nos dice que por allá Qué chévere Eso del Eso del laguía Me parece también bueno ¿Eh? Sobre el piso Nos alumbra Es donde tenemos que ir Bueno Tenemos una granadita Otra cosa al parecer Es que no se repiten Los niveles Vamos corriendo Muere ese ¿Qué hay aquí? ¡Ay! La tiré al agua Dios mío No puedo creerlo La tirada al agua Pensé que Eh, hombre Estos son realistas ¿Eh? Lo tiras para abajo Para abajo Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios ¿Dónde está mi barra de vida? ¿Dónde está mi barra de vida? ¿Cómo sé cuánto tengo? Vale, señores Pues ahí está bastante interesante No pude ver dónde estaba Mi barra de vida Pero se pone cada vez mejor Ojo Entonces al principio dijimos Vale, vámonos a irnos con toda Para duplicar Y no volvernos al búnker Pero podemos tomar Otra decisión más interesante Que sería Volver al búnker Mejorar nuestras almas Y luego ya Meternos ahí del rollo Chicos Para poderlo pasar Pero está súper chévere Súper interesante Yo creo que lo único que faltaría Es que la verdad no me fijé En dónde está la barra de vida ¿No? De pronto algún contador Podrían poner en la parte superior Al 100% Y a medida que están disparando Porque eso te permite Correr Eso te permite esquivar un poco más No irte tan a la loca Si dices que tienes 20% de vida Mejor ir suave Mejor ir calmado Disparar desde lejos Asomarnos A escondernos Para poder pasar El nivel Pero está bastante interesante Como siempre Espero que les haya gustado Unas revivas en el canal Hasta la próxima Muchísimas gracias por estar aquí Chao, chao Chao